Pero quería decirle hoy a los colombianos, y aprovecho para tratarlo en detalle hoy con ustedes, cuál fue la razón de hacer de ese perdón. ¿O es que un perdón espontáneo es menos que un perdón obligado? ¿O es que un perdón espontáneo es menos de un perdón que obliga a un funcionario a una altísima corte que merece todo el respeto? ¿O es que un perdón espontáneo, anticipadamente y general, no tiene un valor inmenso desde el punto de vista del mensaje que transmite un gobierno y que transmite un Estado? Sobre eso hay opiniones, por supuesto, yo la respeto. Pero les recuerdo que la orden fue pedir disculpas por los excesos. Y yo pedí perdón por cualquier violación a la ley. Los excesos son solamente una forma de violación a la ley. Pero los excesos ni siquiera son un tipo penal definido. Ha ido teniendo aceptación desde el punto de vista jurisprudencial o doctrinal, pero el tipo penal como tal no existe. Los tipos penales que existen para referirse a esas conductas son otros. De manera que el perdón que se pidió fue mucho más amplio, mucho más comprensivo. Y perdónenme reiterar lo siguiente. Y lo dejo como una pregunta porque yo sé que esto es un debate, no faltaría más que no. Y qué bueno que es un debate. Y qué bueno que es un debate constitucional. Este es un régimen democrático. Pero repito la pregunta. ¿Un perdón espontáneo vale menos que un perdón obligado? ¿Un perdón espontáneo vale menos que un perdón obligado que ni siquiera era posible anticipar que iba a tener lugar? En esa expresión de perdón está contemplado todo lo que posteriormente pide la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Repito, incluyendo los miembros del ESMAD porque se refiere a cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido un miembro de la institución. Lo cual comprende a los integrantes del ESMAD. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.